Buenos días, Claudia Almendares y a los televidentes de Noticieros hoy mismo. A esta hora derogamos con el portavoz del Ministerio Público, el licenciado Yuri Mora. Bueno, si nos actualiza ya, es importante me asegurar que de este aseguramiento de estos bienes, si no nos equivocamos, fue desde el año 2022. Buen día. Buen día, sí. El día de hoy hay dos acciones específicas. La primera es que el Ministerio Público ha pedido ante un juez de privación de dominio que se proceda a lo que es la privación definitiva de dominio de 131 bienes considerados de origen ilícito. Estos 131 bienes ya habían sido asegurados e incautados en abril del año 2022, pero a raíz de la condena del expresidente Hernández en Nueva York, entonces el Ministerio Público pide esto ante el juez de privación de dominio. La segunda acción es que dentro de las investigaciones hay 19 bienes que también está pidiendo el Ministerio Público pasen a ser incautados porque dentro de las investigaciones se arrojó que también pertenecían al expresidente Juan Orlando Hernández y parte de su núcleo familiar. Entonces, en ese sentido, así es como están las acciones que el Ministerio Público está emprendiendo el día de hoy. Ahora, le consulto en el comunicado, también dice, a su núcleo familiar. ¿Hay investigaciones contra el núcleo familiar incluyendo la ex primera dama? Claro, muchos de estos bienes no solo estaban a nombre del expresidente, también de su esposa y de varios de sus hermanos, incluidos algunos de su madre. Entonces, en ese sentido, es estos bienes pertenecientes al expresidente y parte de su núcleo familiar, sobre todo los hermanos. ¿Hay investigaciones para la ex primera dama? Bueno, recordemos que las medidas de aseguramiento son medidas precautorias para que los bienes no se puedan ni vender, ni traspasar, ni donar mientras se llevan a cabo investigaciones o mientras las personas a las que pertenecen estos bienes puedan demostrar el origen de los mismos. En ese sentido, eso es lo que se ha hecho con todos estos bienes. En ese momento, bueno, llevaron un grupo de fiscales a los Estados Unidos para el juicio del expresidente, donde se nombraron o se mencionaron varios exfuncionarios. ¿Han iniciado líneas de investigación? Claro, parte de lo que está sucediendo hoy y parte de lo que se hizo la semana anterior también con aseguramiento de bienes, es ya el producto de los cuatro fiscales que estuvieron a lo largo del juicio allá en la ciudad de Nueva York en contra del expresidente Juan Orlando Hernández. Obviamente que hay información, hay testimonios, hay pruebas que también están en poder del Ministerio Público, que surgieron en este juicio y que los equipos de fiscales y los investigadores están tomando a bien ya sea a través de nuevas líneas de investigación o a través de líneas que ya habían iniciado y que es información valiosa para ellos. ¿Investigación para ex y actuales funcionarios? Eso lo desconozco. Hasta que ya los fiscales consideren que es tiempo de presentar un requerimiento fiscal es que nosotros nos damos cuenta contra quién son estos requerimientos fiscales, contra quién han sido las investigaciones y de qué es lo que se les está acusando. Perfecto, muy amable. Gracias. 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 Fernando Hernández. ¿Qué busca el Ministerio Público con estas acciones que se realizan hoy? Bueno, hoy lo que se está haciendo es que prácticamente se está pidiendo al juzgado de privación de dominio que se concluya con este proceso de que se había iniciado hace dos años cuando se aseguraron y se incautaron más de 130 bienes. Entonces se está diciendo al juzgado proceda a la privación definitiva de estos bienes para que pasen a manos del Estado. Ya se vencieron los tiempos. El expresidente fue condenado en Nueva York. Ante eso pues se está pidiendo esto ante el juzgado. ¿Significa esto que usted me dice que se vencen los tiempos? Ya hay un juicio de privación de dominio que no ha sido fallado por parte del Poder Judicial y que eso es lo que solicita el Ministerio Público. ¿Es así? Bueno, hace dos años que están estos bienes asegurados e incautados, que es el tiempo que estipula aproximadamente la ley para que se pueda demostrar el origen de los mismos. Pero como ya fue condenado el expresidente en Nueva York, ante esto los fiscales consideran que se tiene que pedir la privación definitiva ya. ¿Aproximadamente a cuánto ascienden estos bienes, licenciado Amor? Bueno, sí. El valor de estos bienes, en realidad, quien lo maneja es la Oficina Administradora de Bienes Incautados, que son los que hacen los inventarios de los bienes, de las empresas y todo lo que corresponde, ya que ellos los van a administrar los bienes. Y ellos son los que hacen los avalúos y que saben a cuánto ascienden exactamente estos bienes. ¿Y todos estos bienes se encuentran en administración de la OAVI o A1? Creo que la mayoría sí. La mayoría están administrados por la OAVI. Gracias. Gracias al licenciado Yuri Mora y a Dalí Hernández desde el Ministerio de Bienes Incautados.